Muy buenas noches, bienvenidos a Nosotros Decimos. Como siempre le digo, gracias por el favor de su sintonía. Estamos transmitiendo a través de Canal 10 Quiero TV. Soy Jonás, servidor de todos ustedes. En este programa, como se lo anunciamos exactamente hace una semana, le damos continuidad al esfuerzo de charlar con los alcaldes metropolitanos que comenzaron sus funciones el pasado 1 de octubre. Déjeme anticiparle que esta tarde, esta noche, perdón, me acompañan aquí Mario Muñoz y mi compañera Gabriela Aguilar, periodistas, y vamos a tener la visita del presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos. Y a los tres les digo buenas noches y gracias por su tiempo, alcalde. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, gracias, Mario. Gracias, Gaby, que te incorporas con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Un gustazo. Buenas noches a todo el auditorio. Mario Jonás, alcalde. Pues listos. Comencemos porque el tiempo parece mucho, pero ya verá usted que se le va a hacer... Bueno, a lo mejor usted un poco largo. A nosotros se nos va a hacer breve. Presidente, antes de saludarle nuevamente y de comenzar esta charla con usted, pues preguntarle por lo que fue su discurso de inicio de administración. Le recuerdo a nuestros televidentes, usted es alcalde por segunda ocasión, aunque en la primera, tres años atrás, había llegado impulsado y postulado por el Partido Revolucionario Institucional. En esta ocasión vuelve a haber alternancia en Tonalá y usted dice al tomar protesta, me están dejando un municipio que fue bien administrado. De repente tenemos otra impresión de las cosas en Tonalá. Denos un rápido análisis o examen de la administración que usted está recibiendo. Van escasos diez días, pero seguramente ya vio cómo le dejaron ahí las cosas adentro. Sí, pues empecemos. Mira, yo siempre lo he dicho, Jonás, nunca va a ser fácil terza las transiciones. Siempre va a haber... Puede ser el mejor alcalde del mundo y el que llegue se puede quejar de cosas, ¿no? Diferentes visiones, diferentes formas de ver la política y la administración en un municipio golpeado durante años. Yo lo dije en mi discurso el día de la toma de protesta. Un municipio que a partir del 2004, cuando se empezaron a poner de moda los créditos, fue un municipio que le apalancaron créditos, que no hay partido, no hay presidente municipal que pueda llegar y estabilizar tanta... Abandono, sobre todo en temas de desarrollo urbanístico, ¿no? Y si a eso le sumamos el tema de la inseguridad, que se ha venido haciendo más cruda en los últimos años, pues bueno, es un municipio complicado. Yo creo que lo que nos hemos enterado en estos 10, 11 días que llevamos como gobierno, pues sí son cosas delicadas, ¿no? Sigue haciendo mucho ruido el tema de las basificaciones. Yo recuerdo en una entrevista que ustedes me hicieron hace seis años, cuando yo iba empezando la primera vez que era alcalde, donde yo hablaba y era mi pelea, lo de las basificaciones que había dejado mi anterior alcalde, ¿no? Doscientos, trescientos. Exactamente. Hoy, por ahí debe de andar, ojalá y fueran menos, pero yo creo que le apuesto al que quiera que no van a ser menos de 150 basificaciones, ¿no? Yo respeto, respeto la postura del anterior alcalde, pero yo creo, y ahí lo dije desde la toma de protesta, a mí no me enojaría si fueran basificaciones de jardineros, de albañiles, de las personas que tapan los baches, de los que arreglan la ciudad. En Tonalá aparecen las basificaciones con nombramientos de secretarias, con nombramientos de asistentes, asesores, choferes, analista A, analista B, analista C, no sé qué es eso. Y al final es la nómina adorada. ¿Qué tanto analizan? ¿Qué analizan? Y eso, exactamente, o sea, les paso muy rápido, perdón, me extiendo. Hay 2,040 personas que están en la nómina entre policías y funcionarios sindicalizados. De esos 2,040, el 18% son jardineros y empleados de los que trabajan en la calle. El 35% son elementos de seguridad pública, aquí yo no tengo ningún problema, son 700 elementos de seguridad y yo creo que estamos más o menos cubiertos. Pero el 45% son de esas personas sindicalizados que están sentados en un escritorio, en lo mejor de los casos, o que se te andan escondiendo. Hace unos días, el pasado fin de semana, subí yo un tuit donde yo hablo de esa parte, del apadrinamiento, aparte de que son elementos que no los pueden mover a verdaderamente trabajar por la ciudad. están apadrinados por personajes políticos de todos los colores y de todos los sabores y de todos los niveles, para que no los pongan a trabajar y que se espere nada más el día 15, el día 30 que llega la quincena. Imagínate, le estamos pagando a esa cantidad de personas, 63 millones de todos cada 30 días. Perdón, alcalde, lo voy a interrumpir. Yo sé que esto que usted está diciendo a muchos tonaltecas les da coraje, pero yo me pregunto, ¿qué no es usted el presidente municipal? ¿Qué puede hacer? Claro. Es lo que, mira, hay un tema, es un tema de legislación, ¿eh, Jonás? Si vas y le platicas o le preguntas eso al alcalde de Lemus de Guadalajara, acuérdense que él también habló de más de mil personas que tenían ese tipo de problemas. Están amparados por un sindicato. Él nos dijo aquí donde usted está sentado que iba a despedir a 1,200 personas. Sí, de confianza. De confianza. Pero, pero... Está hablando sindicalizado. Perdón, digo, las comparaciones son odiosas, dice el refrán trillado, pero Lemus no dijo, ¿qué molestia siento? Dijo, los voy a despedir. Claro. ¿Y usted? Yo difícilmente los... Yo encantó despedirlos, nada más que le voy a, voy a deberarle otros 800 laudos o juicios laborales como los tenemos actualmente en el municipio. Son masificaciones que tienen años. Yo no digo que todas las personas que están ahí cobran y no trabajan, pero sí una importante cantidad de personas, ¿no? Y hoy con más de otros ciento y tantos que dejan las bases, caray, hay un dato de un exregidor que salió masificado. Bueno, eso que lo digan los jueces, ¿no? Pero sí estoy obligado yo a decirle a ustedes a los medios de comunicación. La gente que nos está viendo, ¿no? Puede decir, pues sí, pero usted es el alcalde. Claro. O sea, eso que usted menciona me parece que no queda como una respuesta para aceptar, porque al final, pues, es su función. ¿Qué va a ser? No es que yo lo esté aceptando. Yo inicié y ordené una auditoría forense. Una auditoría forense que yo espero, según me dicen las personas, entre 30 y 40 días para que me den un dictamen. Yo voy a respetar las bases que estén bien hechas. Que aquí en este país nadie revisa el estado financiero de los municipios. No es nomás dar bases. Tienes que revisar, si en cualquier empresa, pues, revisan si van a dar de alta personales, porque, a ver, vamos a expandirnos la empresa, necesitamos afanadores, necesitamos otro gerente de ventas. Y aquí no, aquí no se hacen estudios. Se dieron. Entonces, a partir de esa auditoría es donde yo te voy a tomar las decisiones. Bases que no estén otorgadas dentro del marco de la ley y que lo respalde una firma de auditores, se presentarán las denuncias correspondientes y que, de alguna u otra manera, la instancia judicial es el que decida. Los que estén bien dados me dan algunos nombres de personas que sí tienen 15, 20 años trabajando, pintores, bueno, se les va a respetar y que estén ayudándonos a trabajar por Tonalá, pero no personajes ni ahijados políticos, que eso no me ayuda a nada y que, al final, el alcalde es el que se las tiene que comer todas porque los problemas los traemos latentes afuera, se necesita dinero para poder invertirlo para mejoras del municipio y no que se esté yendo en esta nómina dorada a Tonalteca. Alcalde, de las tres clasificaciones de trabajadores, dejemos los de base a un lado, los sindicalizados, ¿cuántos supernumerarios y de confianza se van con la pasada administración y cuántos llegan con usted? Y denos el nombre del regidor que ganó la base, hay que darle su respectiva mención. Es, híjole, su nombre no recuerdo, pero sí el apodo, le dicen el amarillo. ¿En esta última gestión? Sí, 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 el alcalde... ¿Cómo se configura la antigüedad? El día de hoy es su empleado. Regidor, sí, pero ya está por ahí buscando un cobijo de algún regidor de su mismo partido para que lo tenga en el staff de la regiduría. Eso es lo que le hace daño, Mario. Eso es por eso que corrienta y que cuando anda uno en la calle, cuando anda uno pidiendo el voto, cuando anda uno ya de alcalde, te chiflan por muchas veces que las personas no ven el servicio público de responsabilidad y para qué es, lo ven para buscar, repito, la quincena cómoda y en la boca. ¿Cuántos se van y cuántos quedan de categoría supernumerario y de confianza? Nunca nos dieron un dato exacto de los de supernumerarios o de confianza, que a la par es lo mismo, pero se maneja sobre 650 personas que se fueron en la anterior administración. ¿Y con usted llegan? Yo tengo una meta que me lo está marcando el equipo de la tesorería de yo no pasarme de 400. De 400 personas. Un recorte de 200, 250. Sí, sí, yo quisiera, Mario, yo quisiera contratar a 250 personas, no, a mí me urge en arrendar 55 patrullas, a mí me urge ver qué voy a hacer con el tema de las luminarias, que es un tema de debate de hace años y eso es con dinero y no con nómina. Presidente, tenemos que hacer una pausa, si usted me permite, Mario, Gaby, vamos a regresar inmediatamente después porque usted ya toca dos veces un tema que nos parece a todos importante la seguridad. Ya habla de las patrullas, ahora por favor se extiende a reserva de que aquí Mario todavía tenga más preguntas sobre el tema de trabajadores. Vamos rápidamente a la pausa, nosotros decimos esta noche de lunes 11 de octubre con el presidente de Tonalá, Sergio Chávez. Bien, ya estamos de regreso esta noche, les recuerdo, me acompañan Gabriel Aguilar, Mario Muñoz y tenemos aquí en la mesa de nosotros decimos Canal 10 al presidente de Tonalá. Sergio Chávez. Mario, te regreso la palabra, estabas indagando sobre el tema de los trabajadores. Alcalde, solo para cerrar el tema de finanzas, a mí me llama la atención que usted señalaba una deuda de 1.400 millones de pesos que le iban a heredar, pero las cuentas públicas señalan nada más 850 millones en números redondos. ¿La diferencia de dónde la obtiene usted? Es pensiones del Estado. ¿Que ya se liquidó? Que no, precisamente el día de hoy tuvimos una reunión, se deben 350 millones de pesos a pensiones. ¿Pero no vendieron cuatro predios? No, no lo logró consolidar la actual administración, estamos ahí negociando. O sea que nada más nos anunciaron con pompa y platillo. Sí, hay ocho, tengo entendido ocho terrenos que los que ya los revisó pensiones del Estado, sí se firmó un convenio donde yo tengo que pagar a partir del siguiente mes de noviembre alrededor de un millón cien mil pesos cada treinta días de abono durante 24 años para poder pagar esos 350 millones de pesos. O sea, siempre no hay venta de inmuebles municipales. Estoy nuevamente reviviendo el tema, o sea, no se ha consolidado el protocolo, ya los ubicaron, incluso yo le estoy ofreciendo más terrenos porque trae un tema a pensiones del Estado de invertir de manera conjunta para viviendas, departamentos, algo así. Y yo voy a tratar sin perder gran parte del patrimonio de los tonaltecas para abonar la deuda y que ese millón de pesos sea lo menos que puede porque a mí sí me rompe y sobre todo con este resto del año 2021 que es el momento más crítico para poder tener listos nuestros aguinaldos y nuestros compromisos de cierre de año. Perdón, Mario, déjame consultarle al presidente. Alcalde, ahí donde está usted entrevisté el 30 de septiembre a Juan Antonio González, su antecesor, y él además presumió yo reduje 460 millones de pesos de la deuda. ¿Sí es cierto? No, bueno, no tengo yo los datos. Cuando la otra vez que yo fui alcalde yo le aboné a la deuda del banco a la registrada, que sí son alrededor de 800 millones que ahorita lleva como en 600, él abonó como 170 millones de pesos, algo muy similar a lo que yo también hice, que es lo que hace mes con mes, pero de 400 millones de pesos yo no veo de dónde, porque repito, ahí está pensiones del Estado, ahí está una deuda con ICR, ahí está laudos alrededor de 800 laudos que hablan como de 70 millones de pesos y no hemos llegado todavía a lo que es ADEFAS, todo lo de obra pública y deuda registrada, que no haya ese tipo de cosas, pero números redondos son sobre 1.400 millones, deuda registrada ante la Secretaría de Hacienda, deuda bancaria, bancaria, sí son alrededor de 650, 670 millones. ¿Debe el impuesto sobre la renta de trabajadores o ISR? Sí, sí es de impuestos sobre los trabajadores, que hay un tema ahí con la Secretaría de Hacienda, de retenciones del año 2012, 13 y 14. O sea, fue lo mismo, hay un desvío, porque ese dinero sí se lo descuentan a los trabajadores, hay un desvío tanto de ISR como de las cuotas patronales, que eso derivó en la deuda con pensiones. Es correcto. ¿Y los culpables? Pues por ahí caminando en el paseo, alcalde. Perdón, alcalde, ¿usted no considera una persecución jurídica, una denuncia ante la fiscalía? El tema de lo federal, eso lo está haciendo la propia Secretaría de Hacienda. Son alrededor de 90, casi 100 millones de pesos, repito, ya de casi 10 años que se debe. Yo desconozco qué esté haciendo directamente el gobierno de la República o el SAT. En esa parte no nos compete a nosotros, porque el gobierno desde esos años lo debe de haber registrado, debe de haber actuado o debe de haber hecho algún señalamiento. ¿Es Jorge Arana el que era alcalde? Sí, era alcalde cuando pasó eso. Pues si le parece, digo, a mí me sorprende y sobre todo porque son años de desvío de recursos. Alcalde, pasemos al tema de seguridad. A los habitantes de Tonalá, igual que a los habitantes del resto de la ciudad, les preocupa la seguridad. Hay diferentes estadísticas que nos muestran que después de hacer encuestas la gente no dice necesito más trabajo, necesito mayor ingreso. Primerito, dicen, quiero más seguridad porque me da miedo salir. Y bueno, Tonalá en los últimos meses ha sido escenario de eventos muy cruentos. Ahí está el caso de Jauja, que fue un multi-homicidio de personas que se dedicaban a la albañilería. Ignoro en este momento cómo vayan las investigaciones, pero algo puede hacer el alcalde, supongo. A ver, díganos. A ver, el tema de la inseguridad pública que vivimos en Tonalá sí es fuerte. Estamos dentro de los 50 municipios más violentos del país según el gobierno federal. Me duele, ¿no? Me duele. Yo sigo ahí viviendo, Jonás, y sí veo que pasamos del temor al miedo. Al miedo de mejor evitar no salir a ciertas horas de la madrugada o en la noche para evitar esa parte. ¿Cuál es la responsabilidad de los alcaldes en este país? Nuestra responsabilidad es el patrullaje preventivo. ¿Cuál es el que le duele más al ciudadano el que le rebate en su celular, que se metan a su casa y que se lleven hasta la licuadora, que le quiten su carro, que le roben algún autoparto? Eso es lo que está muy fuerte. El tema de las ejecuciones es un tema que ha venido a debate. Malo porque se pierden vidas. A lo mejor muchas veces ese patrullaje, si no es tan intensivo, pues se da para que de una manera cómoda, por favor, se llama la palabra, vayan y le quiten la vida a una persona. ¿Cuál es mi visión en el tema de inseguridad? Tenemos que primeramente meternos a equipar seguridad pública. Tristemente, y no es echar grilla, yo me comprometí con los tonaltecas de que yo no iba a voltear a ver el espejo retrovisor del pasado porque eso le enoja mucho a la gente. Para mí era muy fácil todo esto que ahorita acabamos de platicar del tema económico y financiero, pues echar la culpa al pasado, pero a mí los tonaltecas me pusieron para que resolviera el presente y el futuro de esa parte. A mí me dejaron 11 patrullas. En Tonalá necesitamos mínimo 55 patrullas para tener un patrullaje preventivo. Imagínate con 11 patrullas. Mi meta es antes de que termine este año yo necesito traer arrendadas 55 patrullas porque elementos de seguridad sí los tenemos. No es el escenario que yo tuve hace seis años donde tenía elementos que ganaban 13 mil 200 pesos que el policía que menos ganaba. Estábamos muy por debajo de Guadalajara y de Zapopan. Hoy 700 elementos que el que menos gana gana 18 mil 300 pesos. Necesitamos equipo, necesitamos patrullas y necesitamos también sanear. La administración pasada fueron cinco comisarios prácticamente cada cuatro meses se estaban pagando, se estaban cambiando, perdón, comisarios. Y eso, no te imaginas, es una corporación mediana, mediana grande para que agarre el control el nuevo comisario. Va a ser todo un proceso, tenemos alrededor de 45 elementos que ya no son revaluables, deben irse a su casa, ya no pueden estar patrullando. Que también tengo que defender esa parte porque luego vienen los amparos, viene una serie de vericuetos legales y al final uno termina haciendo, hablando mucho y haciendo lo mismo en esa parte. Entonces, el compromiso es 55 patrullas para los 55 cuadrantes que dividimos el municipio. pasamos de sectores a Cempos y nos fuimos por mapas de calor. Estoy haciendo la gestión ante el gobierno federal porque la idea es, ese es el CEDOS que yo dejé hace tres años funcionando. Yo lo quiero emigrar a un C4 como lo tiene Lajomulco, Guadalajara y Zapopan. La tecnología es para combatir el AMPA, el sistema de videovigilancia que se instaló desde el sexenio pasado. Nos ha dejado muchas cosas que no nos ayudan y es un C5 del escudo urbano de muchos millones de pesos, pero no compartimos, no nos comparten la imagen. ¿Por qué? Desconozco. Hay 600 cámaras que yo dejé instaladas, hoy funcionan 400. Necesito yo pasar a esa parte de equipamiento y sobre todo que el presidente municipal esté al pendiente y se meta con la tropa y no nomás estar mandando las patrullas y comisionándoselo. Al comisario lo manejé. Y algo, perdón por extenderme, hicimos la coordinación general de seguridad pública, prevención y servicios de emergencia. Hay un coordinador que tiene bajo su mando la comisaría, protección civil y bomberos y servicios prehospitalarios de las unidades médicas de la Cruz Verde. Esto es un pequeño 911 municipal donde en SC2 ahorita, medios incómodos, estamos recibiendo los reportes y estamos despachando cualquier necesidad de emergencia. De prevención, ¿por qué habla también de lo de prevención? Porque todo lo de reglamentos también está bajo su mando. A lo mejor voy a decir que es un supercoordinador porque trae la policía, trae bomberos, trae paramédicos y trae reglamentos. ¿Por qué metimos reglamentos? Porque la corrupción en Tonalai y en muchos lados es grande. Hay billares que literal abren las 24 horas y nadie dice nada y me tocó a mí vivirlo hace tres años. Que llegábamos en operativos, el billar a las 4 de la mañana abierto y el policía le echaba la culpa al de reglamentos porque no multaba, porque no claxuraba y se pasaba. Hoy es un solo responsable. Él puede claxurar, Él puede detener, Él puede mover los servicios de ambulancias, los servicios de protección civil para movernos en cualquier momento. Es un proceso fuerte que sí le vamos a invertir una cantidad importante en base a los recursos. Si nos permite, alcalde, nuevamente es tiempo de pausa. Regresando, por favor, especifíquenos sobre quién cae esta gran responsabilidad y nos habla un poquito del comisario y me gustaría que nos adelantara también cómo ve el modelo que se está adoptando en Guadalajara y Zapopan, el de la vigilancia policíaca en común. Esto después de la pausa. Ya estamos de vuelta lunes 11 de octubre. Esta noche nosotros decimos el presidente de Tonalá. Gaby, adelante, por favor. Bueno, si en el tema de seguridad creo que nos queda claro que usted tiene esa también claridad en torno al escenario que tiene enfrente. y aquí menciono parte también de lo que dijo en su toma de protesta. Dice, seremos un gobierno que transforme la realidad. La disputa política debe de archivarse, usted lo dijo hace un momento, y trabajar con profesionalismo. Eso de transformar la realidad, alcalde, ¿no le parece como demasiado ambicioso? Palabras altas, ¿no? Muy ambiciosas. Después de todo esto que está mencionando en todos sentidos, por no decir el cochinero, ¿no? Así es, así es. Bueno, a ver, al final es eso, empezar la transformación, empezar los cambios. La gente y la historia me estarán juzgando. Cuando yo fui alcalde a un sin dinero, un escenario parecido, pues hicimos más de 1.500 millones de pesos de obra pública. ¿Dónde? Pues me la pasaba en la Ciudad de México y con el anterior finado al gobernador de este estado. Y arreglamos más de 400 calles. Hay que transformar el municipio de Tonalá, la deuda, ahí está, se va a pagar el día que se tenga que terminar de pagar, pero tenemos que involucrar, pero primero limpiar la casa y cambiar un nuevo grupo de políticos que no nos ha ayudado mucho a transformar el municipio o estar al menos a la par de Tlaquepaque y de Tlajomulco, que somos los municipios de la misma estatura en población y en problemas. ¿Y creerá, cansa el tiempo? Es corto, 36 meses, Gaby, claro que es corto, pero yo creo que sentar las bases, dejar ejemplo como la seguridad pública, dejar el ejemplo de lo que no se debe de hacer, yo creo que ya vamos de gana, involucrar a la gente, hay gente buena que quiere entrarle, que como antes, como se construyó Tonalá, con su parte de arreglar la calle, el parque, pero hoy no quieren entrarle porque no ven honestidad y compromiso de sus autoridades, eso es lo que yo me pretendo hacer. ¿Por qué no 72 meses hoy? ¿Por qué no 72? ¿Por qué 36 está pensando en otra cosa? No, bueno, eso la gente, Dios y las circunstancias lo dirán, ¿no? Lo que sí me queda muy claro que yo termino el último de septiembre por lo que fue el otro, pues ya vendrá por añadir duda, dice la Biblia. Vamos a volver sobre ese tema, presidente, porque finalmente ustedes juegan en varias pistas, hablo de los alcaldes, siempre tienen un paso adelante, pero quedó a decirnos quién está encabezando el C2 de Donalá, porque el 23 de septiembre usted anunció a Víctor Jesús Aceves como su comisario, pero pues parece que hay uno más fuerte que él arriba. Sí, hay el licenciado Miguel Magaña Orozco, él es el que está, es el coordinador de todo, de toda esta área, reglamentos, protección civil y servicios prehospitalarios, él es el que está en el gabinete de seguridad y en la cadena de mando, se le respeta por supuesto el comisario, su autonomía, sus facultades que tiene como comisario en la ley está, pero esta coordinación es para que haya la coordinación y estén trabajando todos en la misma ruta. Miguel Magaña. Miguel Magaña Orozco. ¿Y él qué antecedentes tiene? ¿Dónde saca? Fue comisario en la administración pasada conmigo, el comisario, hoy yo le pedí que él ascendiera a coordinador y Víctor se queda de comisario. Oiga, presidente, usted se compromete entonces a que se van a respetar los horarios. Digo, ya existe desde hace años una reglamentación común en la ciudad donde en teoría no puede uno circular a las 3 de la mañana y ver que está un modelorama abierto ni tampoco un villar a las 4 de la mañana. Usted se compromete a que se va a respetar el horario. Se tiene que respetar el horario y en Tonalá no debe de haber antros abiertos más allá de las 3 de la mañana. Para eso hay un reglamento y para eso hay esa coordinación. El antro que esté abierto llega, se levanta la multa o se claxúa. Bueno, en otros espacios, si me permite rápidamente, comentábamos que el modelo que implementan Guadalajara y Zapopan pues como que viene a fracturar una tradición pero yo personalmente creo que si funciona hay que aplaudirlo. Están uniendo a las dos corporaciones en los dos municipios más grandes de la ciudad y si funciona y pega y reduce los índices de inseguridad sobre todo en delitos patrimoniales. O sea, la gente puede salir en la mañana cuando todavía no amanece a tomar el camión sin que la salten. Puede salirse de su casa con convienza de que no va a llegar y la va a encontrar vacía, etcétera, etcétera. Pues usted, ¿qué opina de eso? ¿Funciona o no? Porque es un llamado para Tonalá y para Tlaquepaca y para Tlajumulco. Así es. Es un tema ambicioso, ¿no? Yo lo he platicado con el alcalde Fran Yey y con el alcalde Lemus de esa parte. A mi opinión, le decía, puede haber el efecto Cucaracha. Si ustedes aprietan y juntan esas dos grandes corporaciones, pues van a rebarsar al Estado, literal, al Estado de Fuerza de la Policía Estatal es menor ya juntando Guadalajara y Zapopan. Pero ¿qué va a pasar con Tlaquepaque, Tonalá y Tlajumulco? Que por allá se nos puede ir de esa parte. Yo estoy de acuerdo en juntarme. Aquí recuerdo una entrevista que en campaña me lo hicieron en este mismo canal. Yo hablaba de hacer el mando único metropolitano, que yo no tenía ningún problema, no soy de los alcaldes que piensan que no es alcalde si no trae policía. O sea, ahí está la policía. Lo que hay, poco o mucho, que entráramos a un mando único metropolitano, pues ahí me están dando ya la razón que se están juntando ya los dos grandes municipios de Jalisco en esa parte. Hay un tema también de la policía metropolitana, que la policía metropolitana lo que nos ha ayudado en mi óptica es simple y sencillamente el subsidio que da el gobierno del estado a los municipios para la homologación salarial. Pero yo no la veo en la calle. Yo veo que entre la agencia de seguridad pública que la creamos en el periodo pasado, precisamente Enrique Alfaro siendo alcalde de Guadalajara y su servidor de Tonalá, empujamos ese modelo. Y luego la policía metropolitana. Hoy viene Guadalajara y se apopan junto. Bueno, pues yo creo que si es y está dando resultados y yo equipando mi policía, yo no tengo un problema en que puedan andar policías tonaltecas en Guadalajara y policías tapatíos en la colonia Jalisco ayudándonos a combatir el AMPA y el delito común que es lo que más nos pega. Alcalde, pero ¿quién pone las condiciones? Lemus y Frangé o usted para fusionar por lo menos esas tres policías. Bueno, para yo estar pidiendo unirme a esa fusión, por así decirlo, yo primeramente necesito tener 55 patrullas en buen estado para tener un estado de fuerza porque si no pues van a estar la mayoría de la policía de Guadalajara patrullando en Tonalá y yo no voy a aportar nada en mi porcentaje. Pero eso depende de usted, del ayuntamiento. ¿Qué depende de Zapopan y Guadalajara para que usted forme parte de esa policía? La invitación. ¿No se la han hecho llegar? No, porque repito, la vez que platicamos el pasado viernes en Consejo de Seguridad sea que me diera la chanza de primeramente entrarle yo equipar, sanear y luego ya entrarle de la mano si así lo vemos conveniente. ¿Después de que haga eso los buscaría? Sí, pues nos estamos viendo prácticamente una o dos veces por semana para otros temas sobre todo con el alcalde Lemus. ¿De qué tiempo hablamos de que pudiera estar ya por lo menos tres policías en esta coordinación intermunicipal? Yo creo que a finales del mes de enero si tenemos los recursos económicos y a finales de este año llegan nuevas unidades termino de sanearme el cuerpo de policía podemos estar hablando que en enero podemos hacer esa parte. Oiga, ¿y la policía metropolitana? Repito, yo conocí hace unos días al general al comisario metropolitano pero yo la verdad no es crítica pero yo no la veo yo no la veo nunca la ha requerido ni sabe a dónde llamarle no y tengo elementos tengo elementos comisionados y patrullas comisionados en la policía metropolitana pues nos dicen que es un un grupo de elite cosas por el estilo de bueno pues grupo de investigación pero aquí lo que necesitamos es patrullaje intenso que las patrullas lleguen antes de tres minutos cuando reportan un sospechoso cuando a alguien le arrebatan en la parada del autobús al teléfono o le hacen algún delito que le impediría que no se fusione con estos dos ayuntamientos que no sea equitativo el patrullaje y de manera coordinada y equitativo es lo único que yo estaría revisando repito la garantía de 55 unidades que estén en Tonalá esa que sea la garantía para poder entrarle a este modelo y también hay que ver Mario cómo funciona yo precisamente el día de hoy vi patrulla allá de Zapopan patrullando el centro de Guadalajara vamos viendo también las tropas cómo se mueven y también es bien importante no nomás tener el centro seguro hay que ver qué está pasando en la periferia hay bandas organizadas que viven en una colonia que se llama Basilio Vadillo en Tonalá que operan en el centro de Guadalajara de Motoladrones ah no ellos no tienen problema por los límites para moverse pero si se mueven donde ven fruto de sus acciones ilícitas ahí van te pongo un ejemplo que precisamente el día de hoy le pedí al comisario y al coordinador que tuvieran una reunión con movilidad del estado porque tenemos que entrar a detener a todo el que anda en una moto con dos personas y sin casa de cada 10 7 al menos hablo por Tonalá 7 son motos robadas o que tienen un delito vial y que nosotros no los podemos detener porque no tenemos la autoridad pero que nos acompañe la Secretaría de Movilidad o de Vialidad para que haga la detención y que nosotros nos hagamos cargo de ese muchacho muchas veces son menores de edad que a mí ya me tocó que me quitaran mi carro y que ves aquellos niños de adolescente de 17 años con una pistola y que andan en la moto y que nadie les dice nada y andan en las plazas públicas y andan arriba de las banquetas en sentido contrario y nadie dice nada ni nadie nace nada es donde están ahí el delito fuerte pues por eso estamos hablando con los alcaldes para que ustedes nos ayuden presidente tengo que hacer una pausa si me permiten pues ya va a ser la última pausa el problema es que como siempre nos pasa los minutos se nos van como agua volvemos rápidamente bueno ya estamos de regreso rápidamente para aprovecharlo del tiempo que nos queda presidente Sergio Chávez pues nos llama mucho la atención que siendo usted un alcalde propuesto por Morena por cierto en un procedimiento muy accidentado pero finalmente usted es de Morena con quien se va a liar más con Movimiento Ciudadano o va a estar de viaje en la Ciudad de México pidiendo ayuda a ver todo el tiempo o desde que yo recuerdo las cantidades fuertes de presupuesto están en la Ciudad de México yo ya fui dos veces diputado federal y pues vemos literal que también un alcalde y un gobernador se la pasaban en el anterior régimen en San Lázaro en la Secretaría de Hacienda buscando el presupuesto por supuesto que voy a estar más metido en la Ciudad de México porque allá está el recurso aquí nos tenemos que coordinar tenemos que hacer política tenemos que ponernos de acuerdo con temas metropolitanos como el de la basura que es un tema que ya como que se nos olvidó esta semana pero en tres semanas va a venir otra vez el cierre y esa parte pero la Ciudad de México es donde están ahí los grandes recursos y con quien va platíquenos vamos de lo mismo que vamos a la Cámara Baja a la Cámara Alta y también a Palacio Nacional pero usted se va con el coordinador de los diputados de Morena con Ricardo y con Nacho Mier son los dos son amigos diputado Mier y el senador Monreal y el senador Monreal y también platicado con Marcelo con el secretario de Relaciones Exteriores sí también oiga y usted se lleva el banquito que usaba Silvano Aureoles o llega y pasa a Palacio Nacional no no tanto así me registro me identifico y puedo pasar oiga y ante esta cercanía que adelanto ya le han dado de lo que le pueden ofrecer estamos en espera ya registramos ya bueno no registramos ya entregamos un paquete de obra de infraestructura sobre todo de realidades principales un paquete de alrededor de 75 millones de pesos la avenida Río Nilo la queremos pavimentar que es la segunda ingreso al municipio que está muy deteriorado por ahí ya van caminando no quiero adelantar nada voy a esperar que el siguiente mes cuando voten la Cámara de Diputados y que llegue ya el paquete formal ver si somos acreedores a esta a esta bolsa o a este apoyo para tonada de parte del del gobierno federal allí tiene un proyecto que nunca cuajó la extensión de la línea 2 del tren ligero tiene un peribus que no llega a Tonalá tiene un periférico oriente en pésimas condiciones ¿cuál es el gran proyecto de usted en materia de infraestructura para su trienio? bueno yo le es un tema que es la gestión pero el que si se va a hacer las cosas lo tiene que hacer el gobierno de la república inicial la extensión de la línea 3 Mario de la línea 3 del tren del tren ligero hacia Tonalá la línea 2 hace que 40 años pues no llegó hasta Tonalá se quedó en los límites con Guadalajara esta línea 3 nos faltaron 4 kilómetros para llegar al centro de Tonalá llegó hasta la central camionera yo ya hice la petición al menos comentaban las personas los directivos de la Secretaría de Hacienda dejar el recurso para hacer el proyecto ejecutivo hablan de alrededor de 3 mil millones de pesos para que pueda llegar el tren ligero a Tonalá en esa parte eso yo lo estoy empujando ojalá y lo deje al menos este proyecto ejecutivo terminado para que el siguiente sexenio lo ejecute yo sé que ahorita está el tema de la línea 4 hacia Tlajomulco que va más aventajado pero bueno vamos haciendo la gestión yo creo que el tema político del mismo partido que yo pertenezco al del presidente de la república pues hay que aprovecharnos hay que aprovecharnos para salir beneficiados los tonaltecas Gaby ¿y cómo es su relación con el gobernador del estado? bien hemos platicado incluso acudió a mi toma de protesta hemos platicado varias veces hemos negociado incluso el tema de la basura que fue el primer día la primera manifestación que me brotó que yo lo empecé a recibir negociamos platicamos y es una relación y una comunicación de respeto y esperemos que así sigamos casi terminamos presidente pero no puedo dejar de preguntarle de algo que usted ya ha visto en Morena es un desorden ese partido no se arregla aquí en Jalisco pero pues están usted y el presidente de Puerto Vallarta ¿ya andan compitiendo por una eventual candidatura a la gubernatura? no yo estoy concentrado mira faltan muchos meses es lo que dicen siempre pero si se le antoja no claro dime en este estado quien no quiere ser gobernador de su estado y más un servidor que pues nada más no he sido gobernador ni presidente de la república yo creo que son carreras son carreras que yo le inicié así muy joven a los 23 años yo andaba siendo regidor y hoy a los 46 años voy por segunda vez alcalde que no ha sido fácil no pero claro yo creo que eso en su momento lo estaremos decidiendo en base a los resultados o sea usted va con el presidente López Obrador en cuanto le dé chance y le va a decir abandérame yo quiero ser el candidato pero cuando le demuestra el presidente de la república que tengo un municipio más estabilizado y con un poquito más de cantidad de obra pública y no con tantos temas tan negativos que hoy venimos a platicar en esta noche ¿cuánto fue la última vez que platicó con Carlos Lomelí sobre qué? me visitó la semana pasada estuvo precisamente el presidente nacional de Morena en Tonala ahí estuvimos platicando temas pues más bien del tema de Tlaquepaque que era cuando estaba en esos momentos ¿no hay alguna alianza entre todos los regidores de oposición con usted como cabeza al ser el alcalde más importante por lo menos en demografía en Jalisco por la de Morena? te digo una cosa Mario no ha habido ni tiempo de andar echando grilla los fines de semana con los regidores de otros municipios porque ha sido del día de la elección a hoy ha sido yo los meses los he sentido como semanas no ha habido la oportunidad ya habrán momentos y pues esperemos hacer política pues presidente muy agradecidos por su visita aquí en Canal 10 estaremos en contacto porque nos interesa también todos nuestros televidentes de Tonala pues que puedan reclamarle y que usted pueda informarles a través nuestro de lo que se está haciendo en el municipio el agradecido soy yo Conor gracias Gaby buenas noches Mario gracias 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 Mario Gabriela presidente y ustedes amigos que nos hicieron el favor de acompañarnos esta noche sigan este programa en nuestras redes sociales Canal 10 Quiero TV lo pone a su disposición en cualquier momento usted podrá repetir y recoger otra vez las palabras del presidente de Tonala me despido pase una excelente noche hasta la próxima chau